Hola chicos, hoy estaremos hablando de Infinera, sede central de Infinera, California, código de Infinera INFN, precio de inversión de INFN es ahora de 5.30 dólares, aquí está el gráfico de precio histórico de Infinera, si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte, asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.